Gracias por ver el video. Les mostraremos unas recomendaciones sobre la prevención de complicaciones, el manejo de la medicación y hábitos saludables para que a pesar de estar con un tratamiento anticoagulante, usted pueda continuar dentro de sus posibilidades con la normalidad de su vida antes del tratamiento y pueda llevar una vida tranquila y sin sobresaltos. Este tratamiento consiste en ralentizar la coagulación de nuestra sangre por medio de fármacos. Con ello tratamos de disminuir las posibilidades de formación de trombos y eliminar gran parte de los importantes riesgos que conllevan. Estos fármacos son, por orden de frecuencia en su uso, el acenocumarol, también llamado sintrón, y la warfarina sódica o aldocumar. En primer lugar daremos recomendaciones sobre el uso de la medicación. Primero, los riesgos principales a tener en cuenta con el sintrón son por un lado las hemorragias debido al exceso de dosificación y por otro lado también puede resultar el tratamiento ineficaz con el posible agravamiento de su patología si la dosis es insuficiente. Estos riesgos son perfectamente evitables siguiendo las pautas que les detallaremos más adelante. No olvidar tomar la dosis exacta y en la forma establecida del medicamento, aproximadamente a la misma hora todos los días. Si por cualquier circunstancia deja un día el tratamiento, no debe tomar el doble al día siguiente, sino continuar con la dosis correspondiente a ese día, anotar el fallo y comunicarlo en el siguiente control. Con el fin de controlar sus niveles y ajustar las dosis a sus necesidades terapéuticas, deberá acudir a la revisión el día que se le indique o antes si presentase alguna complicación imputable al tratamiento, tales como hemorragias por la nariz, por las encías al cepillarse los dientes, coloración rojiza o rosada de la orina o de posiciones negras. Estos signos y síntomas, cuando son leves, pueden ser indicativos de desajustes, por lo que ante cualquiera de estas eventualidades, deberá ponerse en contacto con su centro de salud lo antes posible. Como muchos medicamentos, los anticoagulantes orales deben ser manejados con cuidado en determinadas situaciones. Siempre que se sospeche embarazo, hay que comunicarlo rápidamente a su médico para dejar de tomar el sintrón. En estos casos habrá que poner heparina. Siempre que tenga que someterse a alguna prueba o procedimiento quirúrgico u otra técnica diagnóstica o terapéutica invasiva, debe comunicarle a su especialista que está en tratamiento anticoagulante, ya que se debe sustituir el anticoagulante oral por heparina de bajo peso molecular. En caso de fiebre, catarro o cualquier otro problema, consulte con su médico. Para la fiebre o el dolor, puede tomar paracetamol o nolotil. Si tiene una infección bacteriana, su médico de cabecera le puede indicar antibióticos por vía oral, preferentemente amoxifilina u otro antibiótico indicado para su proceso. No olvide comunicar estos cambios en el próximo control. Si el siguiente control le queda demasiado lejano en el tiempo, no está de más anticiparlo. Los pacientes no responden igual a una misma dosis de anticoagulante, por lo que no significa nada que uno tome más anticoagulante que otro. No quiere decir que esté más enfermo. Ahora les vamos a comentar algunas nociones sobre la dieta a seguir cuando uno está tomando tratamiento con anticoagulantes orales. Hay muchos rumores y huelos sobre lo que se puede o no se puede comer y beber, pero lo primero que usted tiene que comprender y asimilar es que no se deben hacer cambios radicales en su dieta. Sobre todo si tiene una alimentación sin grandes excesos ni usted abusa de la grasa o el alcohol. El sintrón y el aldocumar son medicamentos que compiten con la vitamina K, que es uno de los eslabones de la cadena de la coagulación. Es por esto por lo que es aconsejable conocer cuáles son los alimentos, que por tener una concentración importante de esta vitamina es necesario, en caso de que formen parte de su dieta habitual, tomarlos con cierta moderación y sobre todo, racionarlos de forma que no haya unos días en los que usted consuma muchos de ellos y otros días o semanas en los que no tome nada. Alimentos como la familia de las coles, coliflor, brócoli, lechuga de hoja roja, espinacas, endivias y acelgas Tienen grandes concentraciones de vitamina K, comprobado por diversos estudios, y es cierto que debemos moderarlas, disminuyendo su cantidad y frecuencia en nuestra alimentación. También los garbanzos, espárragos y aguacates. Hay que tener en cuenta que si estos alimentos forman parte de su dieta por una razón importante, como lo es por ejemplo las recomendaciones médicas, no tiene que suprimirlos, pero sí informar a su responsable de anticoagulación de cuándo y cuánto los ingieren. Si no lo hacemos y no informamos a nuestro médico o enfermeros de esto, puede ser que se nos esté sobremedicando al necesitar mayores dosis de anticoagulante para contrarrestar tanta vitamina K. Esto puede agarrear que cuando dejemos de consumir estos productos, mantengamos elevados los niveles de sintrón y corramos más riesgo de tener hemorragias. Después hay otra serie de alimentos que, aun teniendo mala fama entre los usuarios anticoagulados, no es cierto que sean contraproducentes en el comerlos. Este es el caso de los tomates, la cerveza, la lechua y ceber, las zanahorias, judías verdes y berenjenas, que tienen un nivel de concentración de vitamina K bajo y no influyen demasiado en los desajustes de la dosis de sintrón. El secreto, como en la mayoría de las cosas, está en la moderación y en la constancia. No es que tengamos que comer siempre lo mismo, pero sí vigilar los grupos de alimentos para alternar los que tienen más vitamina K con el resto. Para terminar, no deberemos sacar ningún alimento definitivamente de nuestra dieta, a no ser que nos importe demasiado por nuestros gustos. Todos los pacientes no responden igual a una misma dosis de anticoagulante, por lo que no significa nada que uno tome más cantidad que otro. Eso no significa que esté más enfermo. Recuerde que si sufre cambios en su salud, nuevas patologías, nuevos tratamientos o cambios en sus hábitos de vida, debe comunicárselo a su responsable de los controles de sintrón para ajustar la dosis semanal, incluso si hiciese falta adelantar la fecha de los controles. Si comienza con antibióticos o le cambian sus tratamientos, realice un control 4 o 5 días después. Siempre, en caso de duda, intente ponerse en contacto con su centro de referencia, hospital o centro de salud. Intente evitar situaciones de riesgo, sufrir cortes o golpes, ya que las hemorragias o hematomas son más difíciles de controlar. Lleve siempre consigo su informe de anticoagulante. Están totalmente prohibidas las inyecciones intramusculares, porque pueden producir hemorragia muscular y complicaciones posteriores, no así las subcutanías o intravenosas, que no presentan estas complicaciones. Si presenta alguna complicación debido al tratamiento, como hemorragias nasales, sangre en orina, heces negras o pastosas, heces con sangre, hecutos con sangre o hematomas espontáneos, debe acudir al control, aunque sea antes de la fecha asignada, a su médico de cartera o a los servicios de urgencia de cualquier hospital. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Los anticoagulantes orales son especialmente peligrosos para el médico. Si es nuestra primera vez, acudiremos según la cita que nos haya facilitado el especialista, siempre después de las 12 de la mañana. Si acudimos a un control rutinario o para realizar una consulta, llegaremos entre las 8 de la mañana y las 11. Si viene por primera vez, debe tener cita, no tiene que coger número. Si acude a control rutinario, sí debe coger número. En la primera consulta, le informaremos de todo lo referente a su nueva situación. Si ya toma asintrón, le realizaremos una analítica. Según el resultado de la analítica, se le indicará la dosis correspondiente y el día del próximo control. Si usted no toma asintrón, igualmente se le indicará una dosis de inicio y un día de control. Cada día tiene una dosis que hay que cumplir según el calendario y acudir al control el día fijado con la letra C. Para controles, consultas y dudas, le atenderemos los lunes y jueves de 8 a 11 en el cabinete número 1 situado en la planta 0. Gracias. Gracias. Gracias.